Nos venimos a la Atalaya Macorra, que es un diseminado mijeño, donde viven cantidad de personas... ...que bueno, entre ellos tienen, fíjense, un rollo tremendo, como me dice nuestro invitado José Rueda... ...con 76 años, se vino aquí, lleva más de 20 años disfrutando de este sonido de pájaros... ...eh, fauna, flora, vegetación, un auténtico gustazo, vamos a conocerlo porque tiene muchas historias que contarnos... ...esa puerta se abre del todo, don José, ahora se nos ha cerrado, fíjate, una... ...a ver si no lo deja entrar, vamos a intentarlo...